Atención a las autoridades y a la opinión pública en sentido general. Hay una forma nueva o vieja de extorsión a través de las redes sociales. En los últimos días hemos recibido denuncias de que, por ejemplo, a través de Facebook y con el perfil de una mujer le envían una invitación de amistad a X persona, en este caso a un hombre. Cuando el hombre acepta la invitación, entonces esa persona, esa mujer, le hace una videollamada a través de Messenger. Y ahí, en esa conversación, empieza una provocación. Es decir, la mujer con actitudes sensuales, enseñando partes íntimas de su cuerpo, haciendo proposiciones, etcétera, etcétera, envolviendo al hombre en ese tipo de situación. Y ahí, en cuestiones de segundos, en esa videollamada, entonces entran al escenario menores de edad. En cuestiones de segundos, menores de edad, tanto muchachos como muchachas. Y es ahí donde entonces tumban la llamada y vuelven y llaman y le dicen a la persona, mira, tenemos un video tuyo donde tú apareces con menores de edad desnudos o semi-desnudos. Y entonces, para que la gente no se entere, verdad, o para no demandarte ante la justicia, entonces te vamos a dar un número de cuenta para que deposite X cantidad de dinero. Sabemos de tres casos en San Francisco de Macorís sobre esto. A una persona lo extorsionaron con casi 800 mil pesos, a otro con 400 mil y a uno con menos de 100 mil pesos. De manera que hacemos un llamado, número uno, a esos hombres, a los hombres que estén alerta ante esta extorsión que se ha puesto en práctica aquí en San Francisco de Macorís a través de Facebook, verdad, que traten de no caer en ese juego y que si lamentablemente caen, entonces que enfrenten la situación porque muchos se dejan chantajear y se dejan extorsionar para que su esposa no se entere, para que su nombre no ruede, no se mencione en un hecho bochornoso. Es decir, caen en ese juego y pagan altas sumas de dinero por este tipo de acción. Y obviamente el mensaje a las autoridades, sobre todo a la Policía Nacional, que tiene un departamento de tecnología, DICAT, para que esté al tanto de la situación. Esos hombres que le está pasando eso, que den parte a las autoridades, que las autoridades pueden, a través de la tecnología, dar con el paradero de esas personas, arrestarlos y someterlos a la acción de la justicia. Al parecer, con el tema de la pandemia y que mucha gente utiliza las redes sociales para la comunicación, entonces estas personas aprovechan y utilizan este tipo de maña, vamos a llamarlo así. Repito, a través del Facebook, un perfil de una mujer envía una invitación de amistad a un hombre, el hombre la acepta, entablan una conversación, la mujer le hace una llamada, video por Messenger, y ahí empiezan a hablar, hablar, de repente la mujer se pone sensual, semidesnuda, que aquello, para hablarlo claro, le enseña una teta y el hombre se pone loco, ¿verdad? Ah, entonces, en esa situación, en ese escenario, entonces, en esa videollamada, ya que una mujer semidesnuda o desnuda, haciendo propuestas y cosas, y que vamos a vernos allí, que aquello, lo otro, entonces ahí utilizan fracciones de segundos menores de edad. Todo eso queda grabado. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que el hombre es un depravado, que quiere, que le está pidiendo a una mujer que le ponga menores de edad desnudo, ahí, y entonces viene el chantaje y la extorsión. Eso está pasando. Y repito, tres personas han caído en la trampa aquí en San Francisco de Macorís. Ojo, avisor, con eso. Denuncien eso a las autoridades. Que no nos cojan de pendejos. Así de sencillo. Ojo con eso.